¿Por qué no realizar mis sueños llegaré? ¿Por dónde empezar y cómo realizaré? Un tan lejano amor, lo único que sé Es que ya no sé quién soy, de dónde vengo ni voy Dime que te vi, mi mentira perdí Y en mi cabeza está solo tú y nadie más Me duele al pensar que nunca me hacerás Que me enamoré Mira que... Y el día de mí te enamoré Voy a ser feliz y con puro amor Te protegeré y será un honor Dedicarme a ti, yo soy el gran Dios El día que de mí te enamoré Tú Voy a ver por fin de una vez la luz Y me besaré de esa soledad De la clavitud de ese día que... Tú de mi amor Te enamoré, sube por fin de una vez la luz Dime que te vi, tu identidad perdí Y en mi cabeza está solo tú y nadie más Me duele al pensar que nunca me hacerás Y en mi boca está solo tú y nadie más Me duele al pensar y nadie más Y eso que grandió El día que de mí te enamores Tú voy a ver por fin De una vez la luz Y me besaré en esa soledad De la que la vi tú Y ese día que es tú de mí, amor Te enamores, tú veré Por fin, de una vez la luz De mí, de mí, enamórate Enamórate Cuando te enamores de mí Y el hombre más feliz seré De mí, de mí, enamórate 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 Ay, necesito tu cariño Ay, necesito tu cariño De mí, de mí, enamórate Oye, mira Enamórate Para realizar mis sueños Dime qué tengo que hacer Los domingos Salcedote Rumba De mí, de mí, enamórate 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 De mí, de mí, enamórate 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 Ay, de mí, enamórate Te lo suplico, ya, mujer No, 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 no Wow, 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 wow Tremendo 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 Tremendo